Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ro y este es el episodio 102, segundo del 2023 y estoy muy emocionado porque llegaron unas gorritas que ya tenía un rato esperando pero bueno, antes de arrancar les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones si es que no lo han hecho de esa manera no se pierde ningún video y a mi me ayudan a que esto le llegue a más gente que le pueda interesar y que siga creciendo la comunidad, y ahora si vamos a empezar y después de una espera ya más normal o más moderada, más la que acostumbrábamos llegaron gorras de The Clean Room y a lo que me refiero es que ya después de unos 3-4 meses más o menos de que se hizo la preventa, llegaron estas gorras, luego se tarda un poco el envío pero bueno, ya están aquí y llegaron 4 gorras que me gustan mucho y lo más interesante es que vamos a ver 4 diseños de distintos países y eso va a estar interesante, ahorita se los voy a ir comentando y la primera que les quiero enseñar es esta del diseñador Sierra Gons así está, él está ubicado en Toronto, en Canadá y se llama Mexican Uroboros y bueno, para los que tal vez no conozcan este término pues es una serpiente que se come a sí misma va comiéndose la cola y pues se puede decir que es un símbolo del ciclo sin fin del ciclo de la vida, del renacimiento, del morir y renacer y pues aquí al diseñador se le ocurrió hacerlo como si fuera aquí un Quetzalcóatl que se está comiendo la cola y pues eso nos da mucho espacio para hacer cosas impresionantes y que se vea esta serpiente y el bordado luzca espectacular la verdad, muy bonito, muy bien ejecutado y pues me gusta el contraste que aunque la gorra tiene un verde más oscuro y predomina el verde en la serpiente pues contrasta bastante bien y se alcanzan a ver todos los detalles en el bordado amarillo, verde, el blanco, el rojo y eso que está resaltado o en relieve se ve espectacular la verdad, muy muy bien siempre lo he mencionado, cuando vemos estas gorras son un concepto tal cual un dibujo, no se ha hecho la gorra todavía y pues ya, verla terminada y que el bordado le dé ese otro estilo bueno, no, otra vista más bien pues se ve espectacular y con el verde que vimos ahí en la serpiente emplumada tenemos aquí el Kling Kong en la parte de atrás lo mismo con la bandera de New Era está muy bonito ese verde, me gustó mucho y cómo contrasta con el otro verde y también en el Undervisor ahí está súper bien esto otra vez da mucha luz a la cara combina perfectamente bien ahí yo creo que se sacaron un 10 tanto Sierra como Kling Room con esta ejecución del concepto y el que sigue es de Austin otro de los diseñadores pues que ha hecho muchos diseños para The Kling Room y este se llama Sunbirds su Instagram es Entire World ya he enseñado fotos perdón, ya he enseñado gorras de él en videos anteriores de The Kling Room y aquí lo que él le explica es que simplemente le gustan mucho los jerseys de fútbol y se ve que estaba ahí como que experimentando haciendo algo con estos noventeros como los de Alemania de Alemania en 1990, 94 por ahí y como que dice empecé a hacer ahí diseños y luego terminó pareciendo más como un ave fénix y ahí lo tenemos Sunbirds y vean qué bonito se ve cómo va el degradado igual como de al centro o hacia el cuerpo del ave cómo está el rojo y luego se va haciendo aclarando hasta el amarillo la verdad que está muy muy bien yo espero que sí alcancen a ver los distintos tonos del rojo y naranja y luego el amarillo está de lujo de hecho salió en diciembre la preventa de un un diseño alterno ¿no? una variante que se llama que está como en neón entonces es un poco diferente seguro ya puse foto de eso muy bonito la verdad súper bien y que esté en una gorra azul pues aún mejor ¿no? entonces azul y luego amarillo naranja y rojo se ve de lujo como era esperarse el Kling Kong en amarillo acá atrás amarillo azul me gusta esa combinación lo mismo en la bandera y lo mismo en el undervisor entonces como pueden ver de manera hasta eso sencilla digo lo complejo o lo interesante obviamente es el diseño y luego el bordado pero la combinación de colores pues muy muy directa muy al grano y que se ve muy bien ¿no? no falla el azul con el amarillo la verdad y ahora nos vamos con un diseño que se llama Freedom Brawlers de Brad Rayson ah bueno y no lo mencioné Austin está en Tennessee obviamente en Estados Unidos y esto aunque esté inspirado obviamente en el águila el símbolo de Estados Unidos el águila calva y esta traiga ahí su bat de béisbol está hecho por Brad Rayson en Melbourne, Australia ¿no? entonces interesante ¿no? el Mexican Uro Brawlers de Canadá y este Freedom Brawlers de Australia y vean el águila está excelentemente bien diseñada ¿no? cómo está combinando ahí las barras y las estrellas bueno nada más una estrella en el pecho pero funciona ¿no? aunque no son los colores del águila más que obviamente sí la cabeza blanca se ve muy bien luce espectacular me gusta cómo se ven las alas y luego cómo está rompiendo un bat entonces está de lujo me encantó y luego otra cosa que a mí ya lo he mencionado y me encanta soy fan es que tenga distintos colores tanto los paneles frontales visera y los paneles laterales y de atrás ¿no? entonces aquí podemos ver que es blanco eso hace que contraste perfectamente bien los colores del águila luego botón rojo igual que la visera y lo demás de la corona azul se ve de lujo obviamente son azul blanco y rojo los colores de la bandera de Estados Unidos acá atrás el clink con blanco estuvo bien creo que ahí rojo blanco pudo haber funcionado bien blanco creo que se ve bien igual que en la bandera de New Era y undervisor gris ahí está un undervisor clásico creo que ahí está bien tenemos bastante color acá y ya no creo que ya no era necesario en la parte de abajo y por último una gorra yo creo que de las que más me había emocionado el año pasado y que ya quería que llegara y llegó por fin de Sioc que de hecho traigo aquí uno de sus primeros diseños el pequeño ajolote Miguel Sioc de la Ciudad de México inspirándose obviamente los diablos rojos este diablo beisbolista está impresionante la verdad me gustó muchísimo este diseño por ahí de mediados de del 2022 fue que salió el diseño y está de lujo la verdad el diablo en posición de bateo en llamas con su uniforme blanco el todo rojo su clásico este barba y sus cuernos la verdad perfectamente bien ejecutado y muy bien con el fondo la gorra blanca y combinado con botón y visera roja muy diablos rojos claro que sin sin infringir ningún copyright obviamente este se llama tal cual el diablo como a esperarse clink con rojo bandera roja de New Era y aquí un undervisor verde clásico de beisbolista no podía no podía falta y lo mejor es que justamente a mediados del año pasado el buen Siok sacó la playerita que hace juego con esa gorra vean como si una tarjeta de beisbol muy muy cool ahí dice el diablo 666 con un fondo ahí como estadio está hermosa la sacó junto con Crazy for my caps aquí está para que vean entonces ya la tenía ahí en el closet nada más esperando a la gorrita para poder hacer el combo y pues finalmente está completado ese combo y eso fue lo que llegó de Klingon bueno no no dejo de mencionarles como cada vez que les muestro algo de Klingon que todos estas estas gorras vienen con su pin de First Run ahí está para que no quede duda de que es de los de los primeros diseños o de diseño original de Klingon ya habíamos platicado de repente salen reediciones ya desde el año pasado no lo hemos visto en Hat Club pero bueno ahí está sigue sigue trayendo su pin original que denote que es de los primeros diseños o un diseño original de Klingon y lo siguiente que les quiero mostrar viene directamente desde Mazatlán y ahorita ya están al rojo vivo los playoffs de la liga mexicana del pacífico bueno la liga arco como se llama ahora y mi buen amigo Manuel pues me trajo algunas cosillas y aunque no no están en las semifinales mis venados pues si me trajo una bonita 47 para ir luego de los que no saben que si los venados tienen gorras 47 que solo se venden directamente en su tienda en línea y obviamente en tiendas físicas y en el estadio esto no se encuentra en ninguna otra tienda ni en línea entonces es ahí donde se tiene que encontrar y es una MVP esta gorra que es ajustable y que como pueden ver ya viene con la viscera curva no si tiene estructura aquí al frente ahí tengo un video explicando las diferencias o similitudes también entre los modelos de New Era y de 47 y esta se podría decir que es muy parecida a una 940 es algo lo que más se le asemejaría y es como trocker entonces tenemos aquí la malla en los paneles laterales y traseros el snapback rojo muy bien pero pues me encanta que es roja con el venado en azul marino al igual que aquí el logo de 47 y ahora se ve muy bien muy cómoda el visor gris clásico toda negra la verdad muy buena creo que esto para Mazatlán que hace mucho calor es una gran opción nada más excepto ya vimos si eres calvo y te vas a solear pues tal vez no tanto porque te vas a quemar la pelona pero bueno esa es esta gorrita de 47 que les quería mostrar y pues no podía faltar ya se aproxima la serie del Caribe ya vamos a conocer al equipo que va a representar a México ahí en Caracas y pues también me llegó el jersey aquí lo tenemos con el que van a saltar al campo los representantes de México en esta ocasión corrió a cargo del siglo ha habido veces que lo ha hecho por ejemplo a Rieta pero ahora si lo hizo el siglo y vean nada más las letras de México si a lo lejos se ve dice ah pues si verde ahí como que un degradado de verde pero podemos ver en el detalle del bordado que tal está este diseño así como igual como unas grecas algunos diseños no lo alcanzo a distinguir muy bien pero vaya se ve muy bonito y no es nada más así arbitrario el contorno rojo la verdad se ve muy bien con todo y que igual el jersey es verde y las letras son verdes se alcanza a distinguir bastante bien con el blanco el rojo y el degradado del verde como va de más oscuro a más claro hacia arriba tenemos aquí en la manga este detalle rojo y unas grecas ahí se alcanza a ver la verdad muy bien aquí en los costados no está parejo y quiero hacer todos estos acercamientos para que se vea bien tenemos esta tela tipo palsy esta como de paliacate le decimos acá que también lo vimos que lo ocuparon los diablos rojos en uno de sus diseños de uniforme del año bueno de la temporada pasada y aquí está el parche en la manga izquierda de la serie del caribe Gran Caracas 2023 y que más les quiero enseñar bueno nada más aquí liga arco en la parte de atrás y pues igual que es un producto oficial del siglo aquí abajo ahí está ahí se ve la verdad un jersey muy bonito también sacaron uno gris que también se ve espectacular y pues bueno creo que un jersey verde de México nunca sobra y la verdad está muy bonito muchas gracias otra vez a mi buen amigo Manuel y bueno llegamos al final de este video que fue un poquito más breve que en las ocasiones anteriores ahora no se juntó tanta chamba y como que las vacaciones atrasaron algunos pedidos pero bueno la semana que entra ya estaremos de regreso con obviamente más gorras muchas gracias si llegaron hasta esta parte del video si les gustó por favor denle like suscríbanse al canal y activen las notificaciones si es que no lo han hecho ya saben de esa manera youtube les avisa de los videos y no se pierde ninguno y a mi me ayudan a que la comunidad crezca pues le siguen diciendo al algoritmo que esto es relevante que les gusta que lo ven de principio a fin entonces muchas gracias por el apoyo como ya lo he mencionado les recuerdo que ya está habilitada la sección de comunidad o de unirse al canal con cuatro niveles con distintos beneficios para que también lo chequen ahí cuando entran al canal ahí dice suscribirse o dice unirse le dan clic después de suscribirse obviamente a unirse y ahí pueden ver todos los detalles se agradece muchísimo el apoyo mientras más apoyo haya a este canal podría empezar a hacer más cosas traer más más gorras diferentes que tal vez a veces no es tan sencillo pero bueno muchísimas gracias de nuevo por ese apoyo quiero aprovechar para mandar saludos a José Antonio Morales Ulloa ahí que este ha tenido ahí paciencia con algunas cosas que me encargó también a Lauti Díaz y al buen Luis Madrigal y a su novia Yamilet que se acaban de cumplir seis meses de novios y me pidió que le mandara un saludo con mucho gusto que sean muchos meses más incluso hasta años entonces bueno les mando un abrazo les recuerdo que en las redes sociales estoy como ro y barra Instagram, TikTok ahí hay más videos más fotos ahí también podemos platicar directamente cualquier duda que tengan y bueno creo que esos son todos los avisos por ahora nos vemos la próxima semana cuídense mucho y recuerden tapense el sol y pónganse a correr bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!